seguidores bueno pues ya terminé ya ya terminamos con esta esta es la práctica del sistema de control para alternador simultaneador de la marca racón muy efectivos estos controles ok pero antes que todo no olviden suscribirse al canal darle like y compartir el vídeo bueno este último vídeo se refiere a los selectores y al 95 96 de mi k1 mi 95 96 decados porque en todo momento desde el inicio del primer vídeo mandamos a protección nuestro control siempre estuvimos protegiendo esto pero ahora viene el modo de protección para mis motores y la forma de poner los selectores ok vamos a vamos a entender para qué sirve el 95 96 en mi k1 y en mi k2 en todo momento ahora está la línea sostenida que agarramos l1 se va al 95 sale por 96 y aquí entra a a2 en todo momento la línea está fluyendo estén o no estén encendidos los motores o en operación también aquí sale sale por l1 mi línea entra por 95 sale por 96 y se va a mi a2 de mi motor 2 ok ese es el modo de protección viene una sobrecorriente se dilata se hace líquida la pasta que tiene aquí ya no ya no pasa la línea no le llega a la línea a2 ni a2 y se abren los platinos y deja de mandar la corriente a los motores así entra el modo de protección hasta ahí ya dejamos la parte de la fuerza ok ahora porque el selector cuando empiece a alternar en operación el control entre en operación vamos a suponer que sale el neutro por el cable blanco vamos a suponer que es motor 1 sale el neutro y ahora estamos haciendo como un puente pero va a pasar a través del selector entra por 1 sale por 2 y se va a la bobina de a1 sí porque en a2 ya tenemos la línea le falta su neutro para generar el campo magnético ahora viene el modo de alternación ahora va a salir por el rojo por el rojo viene entra por 1 sale por 2 y se va a mi bobina de a1 de k1 ok es la alternación pero si estamos hablando del simultáneo va él va a permitir que salgan los el neutro por los ambos cables blanco y el rojo van a entrar a los selectores van a salir y van a ponerse en operación los dos para eso para eso es el control o alterna o simultánea ok pero ahora qué hacemos sacamos el neutro del neutro hacemos puentes ahora sale por blanco entra mi selector 1 entra por 3 sale por 4 y aquí tenemos un puente si iba a salir por este blanco y se va a la bobina para mandarlo en modo manual sucesivamente es el otro blanco viene en mi selector 2 entra por 3 sale por 4 un puente y se va a mi bobina de de a1 de mi k2 para qué me sirve este modo vamos a suponer que no sirve el control pero vean aquí sirve no sin problemas si no arranca porque no pasa el neutro y aparte están hay agua vamos a suponer yo lo voy a apagar vamos a suponer que no sirve ok no sirve lo voy a mandar en modo manual subimos energizamos energizamos ya tenemos línea línea está preparada ahora le vamos a entregar el neutro a a 1 de mi k2 y a 1 de mi k1 de los contactores para que arranque manualmente vamos a poner el primero arranco k2 vamos a suponer manualmente k1 arrancó queremos los dos ahí están los dos si es esto la forma la idea de poner un selector prácticamente lo ponen los fabricantes en en modo automático y modo manual ahora aquí no va a arrancar ahora lo vamos a poner en modo está energizado e no arranca no arranca porque está en en automático aquí vamos a energizar no arranca porque estamos estamos asumiendo que hay agua en la cisterna y hay agua en los tinacos vamos a vamos a mandar en operación el primer motor vamos a mandarlo ahí está mi primer motor ok entró aquel lo vamos a parar tiene que entrar en el de este lado ahí está la alternación paramos entra de aquel lado sí pero ojo yo puedo cortar aquí yo puedo cortar el trayecto yo lo puedo cortar aquí aunque me está está en operación la bomba 2 yo lo puedo cortar porque él interrumpe en el centro tiene automático fuera y manual si aunque yo quiera hacer lo que yo quiera hacer mis selectores no sirven ah bueno como checo que no sirven pues checo continuidad en una posición no pues entonces ahora pues es mi selector hay esas esos modos para andar probando para esto es el selector ok vamos a ponerlo en operación ahí entró este no va a entrar porque no está el simultáneo vamos a mandar el simultáneo un tiempo y va a entrar ahí entró el simultáneo paramos los dos vamos a mandar de nuevo simultáneo para que vean esta prueba 1 2 el tiempo ahí está a un tiempo y va a entrar si entra mi otro motor a pero ojo me quedo sin agua me quedo sin agua ahí está separe los cables llega el agua llega el agua entra pero entran los dos porque estoy entran entran los dos por qué porque entran los dos porque tengo tengo aquí separado ok no ahora vamos a hacer esta prueba no sigue habiendo agua no sigue habiendo agua se para ah pero vean aunque pide agua no arranca porque no hay vamos a suponer que que hay agua pero no arranca que a lo mejor un cable está mal pero hacemos esto de emergencia vean agarramos agarramos nos desactivamos aunque aquí me está pidiendo cisterna vacía pero porque a lo mejor el cableado o algo hay urgencia de agua hacemos esto si si pero yo quiero meter los dos si si entonces yo agarro y los paro entonces aunque yo lo ponga en automático no van a arrancar porque porque tengo la cisterna vacía pero ya empezó a llegar el agua en automático van a entrar los dos en automático van a entrar los dos entran los dos entran los dos ahí entraron los dos los mando a parar pongo el simultaneo alternación y paro y separan los dos y separan los dos porque el interpretó el interpretó el simultaneo por eso hasta que no puse el de paro separaron los dos aunque están automático no me sirve pues ahí está mire uno dos y así así es como funciona así es como funciona este es un tablero de alternación si yo se lo estoy haciendo en 127 puede ser tres líneas no hay ningún problema pero es lo mismo se integra la línea pero el proceso es el mismo ok bueno seguidores pues ya terminamos nos queda con este diagrama vamos a hacer el de para equipo hidronomático ok va a estar muy muy interesante nos vemos hasta la próxima